Hola a todos y todas, espero que esta sesión de bienvenida a nuestra escuela os esté resultando interesante. Mi nombre es Lucía Carmen Pérez y soy profesora de Historia y Teoría de la Arquitectura en este centro, en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. Ahora mismo me dirijo a vosotros y a vosotras como miembro de la Comisión de Igualdad y Atención a la Diversidad de la ENA. Me gustaría comentaros en dos o tres minutos, de manera muy breve, en qué consiste esta comisión. Como os podéis imaginar, nuestra escuela, como centro de educación superior, quiere contribuir firmemente a la formación de universitarios comprometidos y comprometidas con los valores democráticos de nuestras sociedades. Y uno de ellos es asegurar la igualdad de oportunidades efectiva de todos vosotros y de todas vosotras, dentro del conjunto de las diferencias que os identifican a cada uno de vosotros y de vosotras. Para asegurar que esto se cumpla, existe esta comisión. Se dan muchas ocasiones en las que hay desigualdades de trato o desigualdades de oportunidades que no sabéis cómo trasladarnos, que no sabéis cómo denunciar o que no sabéis cómo visibilizar. Por ello es importante que utilicéis esta comisión para comunicaros con nosotros y poder revertir estas situaciones de desigualdad. Voy a compartir con vosotros la página web de la ENA en la que podéis acceder a una explicación mucho más detallada de la comisión. Vamos a poner la página web de la ENA y os explico cómo podéis acceder a ella. Bueno, ya veis todos en vuestra pantalla la página general de la universidad. Aquí en el menú superior, en la parte de la derecha, en los objetivos de desarrollo sostenible, tenéis el acceso a través de atención a la diversidad. La primera opción es la comisión de igualdad y atención a la diversidad. Aquí podéis ver una explicación de los objetivos de la comisión, como promover la igualdad de hombres y mujeres o fomentar la igualdad y la visibilidad LGTBI en el contexto de nuestro centro. También fomentar los valores de igualdad y de inclusión y dar a conocer los diferentes planes de igualdad que desde el centro se están llevando a cabo. Tenéis también la composición de la comisión. Hay varios profesores que tenéis aquí listados, personal de administración y también diferentes estudiantes de grado y de máster que están implicados en esta comisión. Es muy importante que veáis que al final de esta página podéis acceder a un formulario de contacto. En este formulario es donde podéis dejar por escrito vuestras quejas, sugerencias o opciones de mejora, cualquier tipo de cuestión que consideréis que es necesario poner en nuestro conocimiento. Este formulario es anónimo, por lo cual vuestro nombre lo podéis incluir o no en el contenido del mensaje. Todos aquellos mensajes que nos lleguen serán atendidos y a todos intentaremos dar respuesta. Además, si alguno de vosotros tiene algún tipo de capacitación funcional diversa, existe también la oficina universitaria de atención a la diversidad. En esta misma página podéis acceder a la página web de esta oficina universitaria. Aquí tenéis el email de contacto y las personas responsables de esta oficina y con ellos os podéis poner en contacto si necesitáis algún tipo de cuestión. Más tiempo para hacer los exámenes, lo que sea necesario. Esto es todo lo que os quería comentar. Como veis, son dos mensajes muy breves, pero es importante, como decía anteriormente, que os impliquéis en esto. Sin vuestra colaboración, esta comisión no puede funcionar bien, porque muchas veces sois vosotros los que detectáis con mucha más claridad que el profesorado esas situaciones de desigualdad que todos queremos revertir. Con este mensaje me despido y espero que el resto de la jornada sea lo más interesante y para todos vosotros y todas vosotras. Un saludo y hasta pronto.